Saludos, bendiciones, qué fuerza tendría la mirada de Jesús, su presencia, para hacer que aquellos pescadores, aquellos hombres curtidos en los trabajos de la pesca, pudieran seguirle y dejarlo todo por él. ¡Qué fuerza sanadora tenía Jesús! ¡Qué atracción! ¡Qué enamoramiento hizo que aquellos hombres dejaran todo por seguirle! Y este es el reto que nos ofrece hoy también el Evangelio, esta buena noticia, sabernos llamados, mirados a los ojos por el Señor, que nos dice hoy aquí también a cada uno de nosotros, ven y sígueme. Ojalá escuchemos su voz, ojalá digamos, quiero seguirte Señor, para que, al igual que tú, pasar por la vida haciendo el bien. Ánimo que cuando estamos enamorados de él, cuando hemos descubierto que es el sentido último de nuestra vida, cuando hemos descubierto que vale la pena vivir en el amor, en el servicio, en desvivirnos por vivir y hacer vivir a los demás, entonces seremos plenamente felices. Ánimo que, apoyados en él, todo es posible.